París, Francia. El atacante francés Kylian Mbappé, que ayer cumplió 20 años, pidió como regalo ganar la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, al tiempo que señaló que, pese a su precocidad, siente que no está haciendo nada extraordinario. En una entrevista que ayer publicó el diario, Le Parisien, el, 10, de los campeones del mundo confesó su admiración por Cristiano Ronaldo, aseguró que le hubiera gustado coincidir con Zinedine Zidane en el césped y se considera, una persona normal. Fútbol Platini pidió no comparar a Mbappé con Pelé, no tengo la impresión de estar haciendo algo extraordinario. La gente me dice que sí, pero yo solo estoy viviendo mi sueño. Siempre soñé con tener esta vida. Quería ser futbolista como otros quieren convertirse en otras cosas, indicó el futbolista. Mbappé se confesó apasionado por los juegos de mesa y por los de video, asegura que de niño dormía con las camisetas nuevas de jugadores que le regalaban o con las copas que ganaba y que ahora, a causa de su oficio, echa de menos el esquí. Cuando termine mi carrera me voy a alquilar una pista para mí solo, bromeó, el equipo compara su trayectoria con lo que habían conseguido otras grandes estrellas de la historia a los 20 años. Mbappé ya ha jugado 79 partidos en primera división, dos más que Cristiano Ronaldo a esa edad y 22 más que Johan Cruyff. El holandés había marcado 7 goles más que Mbappé a esa edad, el francés lleva 41, pero ningún otro futbolista había jugado más en Liga de Campeones que el francés, 22, 10 más que el argentino Lionel Messi, 12 más que Cristiano. Fútbol Mbappé, en portada del time como líder del futuro, lleva ya 12 goles, frente a los 3 de Cruyff a los 20 años y a los 2 de Messi. También tiene la marca de partidos internacionales, 28, 4 más que Pelé y 10 más que Cristiano. El brasileño, sin embargo, ya había marcado 26 goles con la canarinha, a esa edad. Pelé, autor de 6 goles en una fase final antes de los 20, también le aventaja en 2 en esa estadística. Punto. Mbappé debutó en primera división con 16 años y 11 meses, frente a los 17 años y 3 meses de Messi. ¡Suscríbete al canal!